758.719 turistas vía aérea llegaron a la República Dominicana. Si sumamos 758.719 turistas vía aérea más 165.017 visitantes vía cruceros, tenemos el número de 923.736, Jacqueline. Y si sumamos los 4.474.981 vía aérea más el 1.475.745 de visitantes vía crucero, tenemos el número de 5.950.726 visitantes. Un gran número, 11% más que el 2023, creciendo doble dígito. 45% más que el 2022 y 43% más que el 2019. Casi 6 millones en 6 meses. Vamos extremadamente fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!